Un campesino de Villa del Prado mata a su vecino tras una discusión, el país. El suceso, según informaron habitantes de la localidad, situada a 62 kilómetros de la capital, se produjo sobre las 730 horas, después de que ambos campesinos, poseedores de huertas colindantes en la ribera del río Alberche intercambiaran algunas frases. Al parecer, el presunto homicida entró en su casa y salió armado con una escopeta con la que efectuó tres disparos que alcanzaron a Severiano Moreno en las piernas y en el pecho y le causaron la muerte instantánea. El presunto homicida fue detenido por la Guardia Civil y posteriormente trasladado a Navalcarnero, cabeza del partido judicial. El cuerpo de Severiano Moreno fue llevado al hospital Villa del Prado, donde se le hizo la autopsia. En la mañana de ayer fue enterrado en el cementerio de la localidad. Villa del Prado está situada al suroeste de la provincia y agrupa a unos 3.000 habitantes. 2.